¿Por qué una asesoría de imagen es un servicio que todas y todos deberíamos tomar? De esto estaremos hablando en este video de hoy. ¡Yay! Yo soy Jessica Most, tu estratega de imagen y marca personal. ¡Bienvenida a este canal! ¿Qué vemos aquí? Hablamos de imagen, hablamos de estilo, hablamos de ropa, hablamos de identidad, hablamos de todo lo necesario para construir una marca personal poderosa que te ayude a ser una líder magnética. ¡Yay! ¿Ya te suscribiste al canal? Si no lo has hecho, ¡hazlo ahora! Suscríbete, suscríbete, suscríbete porque estamos hablando aquí constantemente de muchas herramientas y comparto mucha información que te va a ayudar, insisto, a mejorar en tu desempeño profesional. ¿Vale? Ya sea que estés a lo mejor en una gerencia, en una dirección, en un puesto ejecutivo, en una empresa o que tengas un negocio, vendas un producto o servicio, o seas freelance. ¡Así es que hermoso! Y bueno, en este video vámonos al grano. ¿Por qué es importante que todos tomemos una asesoría de imagen? ¿No? ¿Por qué todos deberíamos tomar una asesoría de imagen? Fíjate, ahí te va. Para empezar, vamos a poner en contexto. ¿Qué es una asesoría de imagen? Una asesoría de imagen, chicas, es un servicio a través del cual una experta en el tema, una profesional, te indica, de acuerdo a tus características físicas, hace estudios, ¿no?, de tu cuerpo para identificar cuál es la silueta, cuáles son las medidas, cuáles son a lo mejor los issues que podrías tener, ¿no? A lo mejor tú de pronto decir, oye, ¿sabes qué? Ok, mi cuerpo es a lo mejor un rectángulo, padrísimo, tú el cuerpo columna, pero, pero yo puedo tener issues de decir, yo soy rectángulo o cuerpo columna, pero no me gustan mis piernas, son muy flaquitas. ¡Ah! Entonces la asesora de imagen hace magia y te da recomendaciones para que tú te veas hermosa y puedas lucir tus piernas, aunque no necesariamente te encanten, ¿sabes? O te ayuda a focalizar otras áreas que sí te gustan. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué estudios físicos en la persona hace una asesora de imagen? Hace un estudio de rostro, ¿qué es esto? Ve la forma de tu rostro para, de acuerdo a esto, ver cuáles son los accesorios, los cortes de cabello, ¿sabes? El tipo de peinados, escotes, cuellos, ¿qué más te favorecen? ¿Ok? ¿Qué otra cosa hacen los estudios? Te hace un estudio de cuerpo, ya hablamos, para detectar la forma de tu silueta y de acuerdo a esta, hacerte sugerencias en tipos de prendas. A lo mejor ahorita, por ejemplo, están muy en tendencia a cierto tipo de pantalones, ¿no? O sea, vamos a pensar pantalones de cintura alta, pantalones pata de elefante, ¡guau, qué maravilla! Todas nos van, depende. ¿Cómo lo podemos usar? Depende, depende del tipo de cuerpo, depende de la silueta, de tu forma, ¿no? De tu cuerpo. Entonces, por eso es importante el estudio de cuerpo. También otro de los estudios es detectar el estilo. El estilo es, de acuerdo a tu personalidad, tus gustos, ¿cuáles son tus preferencias en cuanto a ropa? ¿Qué tipo de cortes te gustan más? ¿Qué tipo de colores? ¿Qué texturas? Entonces, todo eso le da información a la asesora para que pueda crearte un look ideal y sobre ese, o sea, sin necesidad de copiarle a nadie, sin necesidad de disfrazarte de nadie, tú puedas proyectar de manera intencional lo que tú quieras. ¿Qué otro estudio se hace? El de color, que todo mundo pregunta. Mucha gente pregunta por el estudio de color. ¿Qué es esto? O colorimetría, ¿no? Es poder ver cómo se comportan los colores cerca de tu rostro para poder identificar, de acuerdo a tus características físicas de ojos, piel y cabello, cuáles son los colores que mejor te van a ti. ¡Yay! Pues estos son los cuatro estudios básicos que hace una asesora de imagen, ¿ok? Para poder partir en cuanto a las recomendaciones. Ahora, ¿por qué yo digo que todas y todos deberíamos tener una asesora de imagen? Porque nadie nos enseña a vestir. Esa es la realidad. O sea, nosotros cuando somos chiquitos, nuestros papás nos visten, ¿no? Principalmente la mamá. La mamá de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a, pues a lo mejor la economía, ¿no? A lo mejor a la ropa muchas veces cuando somos hermanos chicos, pues te van dando, ¿no? Así como de, ay, este, esto era de tu hermanita, esta era de la prima, y pues te van vistiendo así, ¿no? Entonces tú no decides, tú no eliges, solamente usas lo que te están poniendo, ¿no? Conforme vas creciendo, en la adolescencia empiezas a vestirte buscando imitar, ¿no? Imitar a tu clan, imitar a la gente con la que te estás juntando para pertenecer, para ser aceptada, ¿no? Ya después cuando entras en el mundo corporativo, en el mundo profesional, pues sigues imitando, porque entonces es, ok, ok, aquí hay que venir de traje sastre, ah, va, 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 aquí entonces venimos de traje sastre, ¿ya sabes? O, ah, ok, ok, aquí todo el mundo trae vestido, o aquí todo el mundo es podongo, ¿no? Que puede pasar, luego en muchas oficinas está muy relajado el estilo y pues las chicas se me relajan, ¿verdad? Pero entonces, ¿sabes? O sea, seguimos imitando, ¿te das cuenta? En cambio, cuando tú tienes claridad en el tipo de prendas que te favorecen, en los colores, las texturas, los cortes, en cómo construir looks acorde a tu cuerpo, ok, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a lo que tú quieres proyectar, entonces ahí la cosa cambia, porque ya dejas de imitar a las personas y empiezas a brillar en tu estrella, empiezas a brillar siendo tú, con tus gustos, tu personalidad, pero ¿qué crees? Que muchas veces ni siquiera sabemos qué nos gusta. Cuando yo voy al clóset de mis clientas, muchas veces tienen ropa porque se la han regalado, tienen ropa porque por costumbre van comprando, ¿no? O sea, y de pronto, por ejemplo, si el marido compra cierto tipo de prendas, pues la mujer también. Por ejemplo, hubo un tiempo, chicas, que voy a confesar, hubo un tiempo que yo tuve un novio que amaba las polo, o sea, amaba las camisetas tipo polo y literal era como de todos los fines de semana, él andaba en polo, jeans, tenis y entre semana traje sastre, ¿no? Por su trabajo. Entonces, para mí empezó a ser también como, ah, ok, aquí somos de polo, ok, y empecé a tener en mi clóset polo azul, amarilla, verde, roja, mostaza, etcétera, etcétera, ¿no? Tiempo después, yo dije, wey, a mí no me gustan las camisetas polo, se me hacen muy básicas, ¿sabes? Pero entonces yo me vestía como justo acorde a, pues a mi pareja. Entonces, chicas, esto lo hacemos de manera inconsciente, porque obviamente, pues vamos imitando, ¿no? O vamos justo, así como de, ah, ok, ok, aquí nos vestimos así, ¿no? Por ejemplo, en la oficina. Si tú, he tenido casos de clientas que hay mujeres que son muy arregladas y entran a trabajar a algún lugar en donde a lo mejor todo mundo anda muy relajado y estas mujeres, ¿sabes? O sea, por lo que te decía, si tú te arreglas mucho y de pronto entras a trabajar a un lugar así, pues te relajas, porque si no, te sientes fuera de lugar. Si empiezas tú a lo mejor a llegar súper producida, entaconada, maquillada y todo mundo anda en tenis, eres la rarita, ¿no? Y es como, ¿de tú qué? Entonces, por eso es importante, chicas, el, y todos deberíamos tener un asesor de imagen, ¿no? O una asesora de imagen que nos vaya guiando en, de acuerdo a tu personalidad, ¿no? Tus características físicas, como ya mencionamos, pero también algo importante, de acuerdo a tu objetivo, a cómo quieras proyectarte, cómo quieras que los demás te perciban, entonces empiezas a hacer una estrategia de imagen y ya entonces no es vestirte para verte bonita, ¿ok? O sea, sí te vistes usando lo que te favorece, pero también apoyando una estrategia de lo que te conviene usar, según como tú quieras ser percibida. Ah, ¿qué tal? Entonces, chicas, a grandes rasgos, por eso creo que todas deberíamos tener un asesor o asesora de imagen de cabecera. ¿Qué opinas? Cuéntamelo todo. Y por supuesto que si quieres que yo sea tu asesora de imagen, tu estratega, porque yo más que asesora de imagen, soy estratega. Si quieres que yo sea tu estratega de imagen y de marca personal, escríbeme en los comentarios, escribe yo y con mucho gusto. Concertamos una cita para platicar, para conocerte, para que me platiques de tu estilo de vida, de lo que quieres proyectar y con mucho gusto trabajamos juntas, ¿verdad? O juntos, porque también tengo clientes hombres. Pues listo, cuéntame, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo te has estado vistiendo en todos estos años? Escríbeme en los comentarios si te hace sentido. Yo soy Jessica Moss, tu estratega de imagen y marca personal. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Bye.